Toda gloria y toda majestad Al soberano Dios eterno Misericordia en medio de mi error Su amor me hizo su heredero Es en tu presencia donde quiero habitar Solo tu mirada me inunda de paz Tú me cuidas y en tus brazos hoy yo puedo descansar Pues todo lo que pase obrará para bien Tus planes son perfectos y por siempre eres fiel Por siempre salvador Tú eres fiel Tú eres fiel Toda gloria y toda majestad Al soberano Dios eterno Misericordia en medio de mi error Su amor me hizo su heredero Diseñador del universo ¿Quién soy yo para llamar tu atención? Sublime gracia que me rescató Merecido y dulce amor Es en tu presencia donde quiero habitar Solo tu mirada Solo tu mirada me inunda de paz Tú eres fiel Tú eres fiel Misericordia en medio de mi error Deseñador del universo Diseñador del universo Misericordia en medio de mi error ¿Quién soy yo para llamar tu atención? Sublime gracia que me rescató Y merecido y dulce amor Es en tu presencia donde quiero habitar Solo tu mirada me inunda de paz Tú me cuidas y en tus brazos hoy yo puedo descansar Pues todo lo que pase obrará para bien Tus planes son perfectos y por siempre eres fiel Por siempre salvador Tú eres fiel Tú eres fiel Tú eres fiel Por siempre Jesús eres fiel